Hola, buenas tardes, mi nombre es David Sánchez y soy estudiante de Sabesia Máscara Banchel y hoy os vengo a enseñar un proyecto sobre energía termosolar en edificación. Vamos a hablar un poquito de la introducción, sobre todo está enfocado a la edificación, hablaremos de las nuevas tecnologías, de los tipos de termosolar que hay, hablaremos sobre todo de una empresa que está hecha en España y cómo está expandida a nivel mundial, las certificaciones que ha obtenido, las ventajas que tenemos con la termosolar frente a otras instalaciones, las comparativas con otros combustibles y demás. Ahora pasamos a verlo. Bueno, como podéis ver, actualmente con la luz podemos, bueno, con la luz con la radiación del sol, perdón, podemos aprovechar esa luz para producir energía, ya sea de forma eléctrica o de forma térmica. La energía térmica, para que no lo sepa, es con la radiación del sol, calentar el agua para poder tener calefacción o tener agua caliente. Y tenemos la otra opción, que son placas solares que aprovechan la radiación del sol para generar electricidad en nuestras casas. Y luego las placas térmicas, lo que hemos dicho un poquito antes, es sobre todo para la radiación del agua y así poder evitar usar aparatos que la calienten ahorrando esa energía. Esto le quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tenemos una caldera de gas o tenemos un termoeléctrico, pues si tenemos placas térmicas, ese calor nos lo ahorramos, porque tenemos las placas térmicas. Es recomendable tener algo de apoyo para el invierno, si no tenemos suficiente radiación, tenerlas ahí. Vale, a ver, con las nuevas tecnologías se están desarrollando y las que están empezando a cobrar un poquito más de fuerza, son las de las placas de concentración, que están compuestas por el concentrador y el receptor. El concentrador es la parte plana, para que nos entendamos, y el receptor es la parte que está en perpendicular, que es donde los rayos van a ir al concentrador. El concentrador, como tiene una especie de parábola, por así decirlo, todos los rayos van a ir a un mismo punto, que va a ser el receptor. Ahora veremos más fotos. Este se basa en concentrar por medio de las parábolas la energía que viene del sol y calentar agua. Y en este formato, que hablaremos de esta empresa, pues pueden conseguir calentar el agua tanto a 100 grados como a 250 grados, que ya hablaremos un poquito para qué sirve cada tipo de temperatura. Y luego, lo único malo que tiene esta tecnología es que, según la segunda ley de termodinámica, pues todo trabajo mecánico puede transformarse en calor, pero no todo el calor puede ser transformado en trabajo mecánico, que quiere decir que obviamente vamos a tener unas pérdidas. Pero bueno, la verdad que es bastante aceptable, no se pierde muchísimo. Y vamos a hablar de los tipos de energía termosolar, porque hay tres tipos, ¿vale? Tenemos la baja temperatura, que es la que vamos a tener prácticamente todos en nuestra casa, que ronda los 35 a los 150 grados, y los usos pueden ser ACS, que es agua caliente sanitaria, apoyo de la calefacción, porque hay muchísimas calefacciones que son como un suelo radiante, que con esas temperaturas funcionan perfectamente. Que ventilación de piscinas, si queremos tener alguna, porque como todos sabemos, las piscinas gastan muchísima energía y no estaría de más. Y refrigeración por absorción. Y luego, también pueden valer para el sector de alimentación, el tema del agua caliente y demás, y para automoción también, porque recordamos que ya a partir de los 100 grados, el agua ya empieza a hacer vapor, y con vapor se puede generar electricidad, entonces las utilidades pueden ser muchísimas. La siguiente va a ser medida de temperatura, que va a ser de los 150 grados a los 400 grados, y sobre todo va a ser para producir energía. La alta temperatura va a ser entre los 400 a los 2000 grados, y esto obviamente, pues, solamente podría valer para hacer hornos solares súper grandes, o para laboratorios de Marcebo, que se usan muchísimo para hacer recreaciones para los planetas, para mandar cosas al espacio y demás. Bueno, y aquí podemos ver una foto de lo que es el prototipo de TCT, que como os he dicho es una parábola, y en perpendicular, pues, iría el receptor que calentaría las tuberías. Aquí os he puesto un par de heliostatos, que abajo van las tuberías, perdón, de concentradores solares, que abajo van las tuberías, y esas tuberías ya van creer fugadas, obviamente, para no perder la temperatura, y se iría una de impulsión y otra de retorno. Y aquí podremos ver un poquito, bueno, más a fondo, que podemos ver como abajo tiene la toma de agua, y las tuberías, pues, se van para abajo. Vale, y la presa que os vamos a hablar se llama TCT Red, ¿vale? Y han revolucionado un poquito el mercado, porque han sacado un prototipo de 4,3 metros cuadrados, y la captación consiguiendo un 88% de eficacia, que es bastante, y sobre todo que ocupa muy poquito espacio, como habéis podido ver en las fotos, comparado con los paneles térmicos, que son planos. Y a nivel mundial, pues, están, bueno, el prácticamente 40% del consumo energético mundial se utiliza para generar calor, porque el calor puede ser tanto para casas, como puede ser para generar vapor, que generar electricidad, o sea, que es un mercado muy grande. Y estos concentradores pueden llegar a conseguir unos costes de generación de 30 euros el megavatio hora, ¿vale? O sea, que es bastante. Las aplicaciones en el mundo, pues, un poquito como os he comentado antes, son infinitas, porque puede ser para la industria, para refrigeración, si no llevan carga refrigerante, pueden ser muchísimas cosas, porque, obviamente, si llevan carga refrigerante no se podrá usar, solamente valdrían si ese circuito funcionase a base de calor, porque nuestro concentrador puede proporcionar muchísimo calor. Vale, y luego la expansión mundial, pues, está distribuido por muchísimos países, tiene muchísimas compañías y está bastante en alta. Y luego las certificaciones, pues, es importante, han conseguido la certificación como Solar Kingdom, ¿vale? Y los análisis, pues, se realizaron en el CNER, que es un sitio de certificación y eso es una certificación bastante importante y son suministradas por la AENOR. Y el Ministerio de Transición, pues, está un poquito con los certificados, que los han certificado para que las comunidades autónomas puedan dar inversiones y que se puedan expandir. O sea que es un aparato bastante importante y que va a alcanzar una gran gota de mercado. Ventaja frente a otras instalaciones. Lo que es importante es adquirir un seguimiento solar, ¿vale? Para que se puedan mover y aprovechar la máxima radiación. Y el sistema de concentración, pues, tiene una alta eficacia y la conveniencia de instalación, que ocupa una cuarta parte con los paneles planos, que es lo que dije antes. Y la versatilidad, pues, producen temperaturas inalcanzables por sistemas anólogos de precios similares. O sea que por el precio que cuesta es muy difícil. Y luego la comparativa de precios fósiles, pues, bueno, podéis ver, pues, como están en muchísimas empresas, todo lo que te ahorras en energías limpias comparado con la gasolina y luego que te ahorras en dióxido de carbono. Y en España, pues, he puesto unos ejemplos, ¿vale? Pues en Renfe, que se han ahorrado un 30% de gas, solamente con cuatro parábolas, o en una farmacéutica que son solamente componer ocho, tienen ya sus 90 grados de temperatura de agua y han ahorrado bastante. En los usos de edificación, pues, lo que hemos hablado antes, se puede aprovechar para hacer casi buena casa autosuficiente, porque con el vapor de agua, si quisiera, la gente podría poner turbinas y también generar electricidad. Pero, bueno, eso ya es más a futuro. Y, bueno, como todos sabéis, pues hay un proyecto a nivel mundial y también europeo que es Desarrollo Sostenible para 2030. Y esto es un poquito todo lo que tiene que cumplir. Y TCT Red cumple estas, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.